Muy buenas a todos, hoy estamos en la sierra que vamos a hacer nuevos objetivos de la temporada Mirar a quien me he traído, Pablo Sevilla y el Raspard Pues nada, vamos a ver si cumplimos objetivos Sergio quiere bajar de 27 minutos hoy en Morcuera Y yo voy a ver si mejoro mi tiempo Así que vamos a ver si le damos caña y a ver qué tal A ver si baja de 30 Joder Y yo voy a ver si le damos caña y a ver si le damos caña y a ver qué tal Y yo voy a ver si le damos caña y a ver qué tal Como va? Voy Venga, venga, venga Se queda de la recta, gira de las izquierdas Y la última parte Tres putos kilómetros nada más, tío Venga, venga, venga Vamos, vamos, hostias, aguanta Vamos, 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 vamos Vamos, niños Dos kilómetros Señal de dos kilómetros Ya se ve, tío La cima, tienes que aguantar Estos dos minutos que quedan Joder Venga 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 Ya estamos, tío Aguanta, aguanta, aguanta Venga Vamos Vamos, niño Hostias Aguanta ahí, venga Vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Venga Venga Venga, tío Está ahí adelante Vamos, vamos, vamos Venga, tío Más de puta madre, joder Como nunca ha subido Venga, 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 venga Vamos Vamos 200 metros, joder Venga, vamos, vamos, vamos Aguántalo, aguántalo Venga, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Están moviendo muchos vatios Venga, venga, concéntrate Y aprieta Es un sprint, tío Un sprint que está haciendo ahora Vamos 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 Venga Vamos, 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 vamos Venga, tío 100 metros Venga Venga, venga Venga, venga Míralo, tío Míralo 30 metros 30 metros Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, niño Venga Venga, sprint y a topeo esquiar Venga Qué puta clase, joder Vamos ahí Señor Señor 400 vatios Vamos Venga Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí está Grande, coño Joder, macho Lo habéis reventado Vamos a irnos que encima nos mojamos Vale Joder Reventado Encima ahora va a bajar Con la lluvia Vamos a bajar con cuidado que si no Vamos ¿Qué pasa Rafa? Recuperando, después de subir Morcuela en menos de 27. ¿Cuánto te ha salido al final? 26.32. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era bajar de 37. De 27. Y eso 26.32 en el LAF, que más o menos será el cemento de Strava, que es el que importa. Muy bien. ¿Tú qué, Diego? ¿Tú qué tenías hoy, tío? Yo un par de tests cortos. ¿P1 y P3, no? P1 y P3. ¿Y qué tal? Bien. Si quieres, no digas números, por si acaso, que ya sabes que la cosa está, pero... ¿Has cumplido el objetivo o qué? Sobre lo que yo pensaba, sí. Sobre lo que yo pensaba. Y nada, yo estoy aquí, a lo mío, aunque tenía series, pues mira, donut. Yo quería bajar de 32. Bueno, quería bajar mi tiempo, que eran 34, 40 y tanto, o sea, casi 35. Y lo he bajado, buenas sensaciones, me ha hecho de Gregario Sergio, así que... Bien, luego veremos el tiempo, pero vamos, en torno a 32 y medio, 33. Así que bueno, tenemos mucho que rascar ahí. Así que me voy a tener que quitar esto, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos. al otro lado es mejor no tenerlos. Estoy atravesando una crisis en el puerto de Cotos, subiendo, han visto mis debilidades y me han atacado. Aquí me han dejado solo, ¿sabes? No lo entiendo. O sea, vamos, cuando llegue a casa lo bloqueo. No da igual. Y lo segundo, que si no estás suscrito al canal, ya sabes, suscríbete para ver cómo me revientan esta gente. ¿Qué duro es esto de los puertos? Ya en dos y medio, llevo seis y algo. Pero para de las pedales en un momento, a la tela. Lo único bueno que tiene subicuerdos son las pistas. La verdad es que es espectacular. Tienes ánimo, que queda poco. Último kilómetro. El 6%. Venga, vamos, tío. Venga, nada. Sois una mierda de colegas, tío. Cuidado, tío. No, que tenés por culo, tío. ¿Por qué? salgo aquí, estoy jodido y me atacáis ¿y que vais? te hemos metido nada te hemos metido nada más que 10 minutos ya me pido a casa me he reventado joderos 3 horas 55 111 kilómetros 28,3 de media 3 horas 55 245 normalizados 203 medios buen entreno chaval buen entreno buen entreno de nueva paliza nos hemos pegado de lujo ¿que vamos a hacer? ¿comemos o que? lo que queráis vamos a comer bueno chicos tupper vacío agua a medio vaciarse y nada que hemos terminado la ruta de hoy y que sepáis que voy a dejar los datos de Strava para que podáis seguirme aquí voy a dejar mi nombre de Strava seguirme también y que si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal para ver más vídeos como este y nada chicos que es un placer compartir este rato con vosotros y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau